de los deportes y tenemos razones de alegría, razones valiosas por hoy estar alegres y contentos quiero darle la bienvenida al periodista José Cáceres que nos trae muy buenas noticias porque la República Dominicana está sonando por muchísimos lugares del mundo bueno en el mundo entero está sonando por la el bueno por la entrada por la puerta grande del good puppy a Cooperstown bienvenido Cáceres cuéntame cómo están los ánimos para todo lo que hay en el deporte buenas tardes Meralda buenas tardes a todos los amigos televidentes de domingo familiar bueno como ustedes saben la noticia de la semana del mes y del año fue el pasado martes cuando David Ortiz fue inducido al pabellón de la fama de Cooperstown se convierte en el cuarto dominicano en alcanzarlo el segundo en lograrlo en su primer año ellos son Juan Marichal 1983 Pedro Martínez en el 2015 2017 Vladimir Guerrero y ahora David Ortiz quien sin duda una gran carrera durante más de 20 años también David logra un récord y es que entró como bateador designado recuerden que bateador designado no es más que el jugador que batea por el pitcher en la liga americana ya que el lanzador no toma turnos al bate en los partidos entonces se quiso desmeditar un poco de que a que él no juega defensa pero para tú ser bateador designado tiene que estar pendiente en la cueva viendo cada lanzamiento del pitcher contrario para saber cómo tú hacer los ajustes cuando te toca batear luego que pasen nueve hombres delante de ti otra cosa David Ortiz ha hecho una hazaña que pocos atletas en el mundo lo han logrado y es que ciertamente faltan ya han pasado casi 100 días en que David Ortiz fue ingresado al pabellón de la fama del deporte dominicano eso fue el 19 de octubre del año pasado en diciembre se anunció la exaltación de David Ortiz para el pabellón de la fama de la serie del caribe que será este próximo miércoles 2 y el pasado martes electo al pabellón de la fama de cooper estado o sea tres exaltación en menos de 100 días eso tiene vuelto loco del pabellón en la fama a pabellón de la fama ha estado en un momento para David Ortiz que yo sé que por la gloria de Dios verdad y porque cuando algo está para ti como dicen lo viejo de antes de que la hierba que está para un burro no se la come otro burro entonces yo creo que definitivamente con todos los desafíos que tuvo y eso de verse al borde de la muerte situaciones que y conflictos que también tuvo con antiguas esposas y cosas que acontecieron con madre de su hijo uno veía como que Cooperstown se podría haber estado alejando porque también el aspecto conductual también juega un papel importante entonces qué bueno que esa batalla difícil de conflictos y de situaciones aspectos tan negativos no no empañaron esa ruta tan tan directa y tan fuerte que él llevaba para el martes coronarse pues poder enterar al salón de la de la fama de Cooper por eso nos alegra David demostró que un ser humano le preguntamos en la rueda de prensa su madre falleció un accidente automovilístico el primero de enero del 2002 y le preguntamos cómo él se hubiese visualizado su madre con esta gran noticia de salón de la fama de Cooperstown y David irrumpió en llanto su padre leo lo estuvo consolando un poco pero David no pudo aguantar ahí lo vemos en vídeo donde en la rueda de prensa David se emocionó se acongojó lloró porque él dice que su vieja estuviese delante en esa rueda de prensa bailando y celebrando esa hazaña de su muchacho otra cosa es que aunque David no lo dijo por su nombre pero yo pude olfatear lo en sus palabras y es que se está acercando más a Dios él sabe que estuvo en la antesala de la gloria el 8 de junio de hace un par de años cuando recibió ese disparo logró salvarse y él sabe que algo poderoso influyó ahí él dice que en los próximos años se ve predicando la palabra de Dios llevando su testimonio porque a él le ha dado más de lo que él le ha pedido yo creo que en boca de David Ortiz son palabras mayores porque si hay alguien que tiene que dar testimonio real y de verdad lo es él porque las crisis que ha vivido en lo personal ha sido más que prueba fehaciente para que logre ahora bajarle un poquito claro él no va a cambiar él es un joven ya de 40 y algo de años viene de Jaina de un sector populoso a él le gusta como él le gusta la bacanería pero todo tiene un límite él puede seguir con sus amigos pero lo cierto es que ya David tiene otro estatus ser inmortal de Cooperstown no es cualquier cosa eso ya es una vestimenta como decir sin haciendo una comparación aunque sea odiosa con un cardenal de un país ese ropaje de ese cardenal que te coloca por encima de todo el mundo y que tiene que pisar fino en cada paso que tú das eso mismo lo es un salón de Cooperstown no y te digo y te digo una cosa Cáceres lo que él representa para Boston y sobre todo la distinción y el orgullo una calle lleva su nombre la gente es loca con él no importa las dificultades la gente siempre creyó en él y lo apoyó y yo pienso que él debe ser un modelo para tantos atletas jóvenes y sobre todo en el en el béisbol que tú sabes que son muchachos que firman y que de la nada se convierten en millonarios a veces el dinero te hace flotar si tú no tienes los pies bien impuestos sobre la tierra la fama y todo eso entonces esos detalles es bueno verse en esos espejos y para que estos muchachos que van subiendo sepan que realmente hay tiene que haber un rigor una disciplina y un compromiso en cada uno de esos que no solamente el dinero el dinero no lo es todo el dinero da muchas cosas y a veces no va a las mejores ni las más duraderas y eso es importante en la rueda de prensa estaba Pedro Martínez quien ha sido prácticamente su consejero guía David Ortiz llega a Boston en el 2003 porque Pedro Martínez lo recomendó luego que el equipo de Minnesota dejara libre a David ya David estaba recogiendo sus maletas para regresar a Santo Domingo y Pedro habló con el gerente de Boston le dijo quiero que me firmen a ese muchacho vamos a darle un chance a David Ortiz es mi paisano creo en él creo que nos puede ayudar y mira David Ortiz le dio tres series mundiales al equipo de Boston te decía de Pedro Martínez porque anoche el martes decía David el compadre Pedro no sabe que él se ha metido él es mi consejero mi guía y ahora que yo soy Cooperstown donde ella tiene varios años ahí el bate va a tener que enseñarme a mí cómo se comporta un Cooperstown porque Pedro es mi hermano mayor yo soy el hijo más grande de Pedro y Pedro va a tener que guiarme porque de por vida ya como hermano con pueblano y todo lo cierto es que todo el mundo no puede llegar a Cooperstown todo el mundo no puede llegar a Cooperstown a pesar de usted tiene que definirse si es veibolita si es tenista mira aquí está aquí está aquí está saco de sal haciendo estrago de que es lo que dice ahí de Boston ay él estaba en Boston hace cuidado si usted cree que Cooperstown es usted porque casi no puedo hablar porque de la emoción ay santo yo estaba ahí ahí estábamos cuatro grandes el pai de David estaba ahí a la izquierda de él ahí estaba Pedro ahí a la derecha de él estaba David y estaba yo bueno pero yo usted no lo vi por parte yo estaba tirando la foto hoy voy a tirar la foto y me voy a poner estoy tirando la foto y mira que hay un problema serio pero la verdad la verdad la verdad es que ahí es Cooperstown debiera haber por lo menos 20 dominicanos pero bueno están en proceso porque yo me imagino que hay algunos que vienen atrás Cáceres no sé si Camón hay un grupo ahí que pudieran venir a pesar de los pesares vamos a ver ay pero señores a mi Sosa como que creo que va va y creo que fue la última ya no no es de diciembre vamos a nada fue una injusticia lo que se ha cometido con Samy Sosa ya lo hemos hablado pero el dominicano Samy Sosa no ha sido acusado de usar esteroides y Barry Bonsi y Barry Bonsi Samy Sosa el rumor público lo condenó y ya habíamos tocado este tema en otras ocasiones bueno pero los que vienen atrás háblame de los que pudieran Adran Beltré sería el próximo dominicano conectó más de 3000 Hicks en grandes ligas es un muchacho modelo dentro y fuera del terreno de juego ha acumulado grandes números jugó para varios equipos durante 15 años y no hay duda de que Adran Beltré que ya tiene un par de años retirados apenas cuando pasen dos o tres años más estará apareciendo en la boleta de Cooperstown y sería el quinto dominicano Albert Pujols debo decirlo con dolor de mi alma él está retirado pero no lo sabe en 5 años Albert Pujols debe ser inmortal de Cooperstown pero él insiste en jugar hasta ahora ningún equipo le ha ofrecido contrato y ya estamos prácticamente a 15 días para abrirse los campos de entrenamiento él debe reflexionar yo no soy quien para pautarle nada a seres humanos adultos de lo que tiene que hacer sí o no pero ya las condiciones físicas pero hay una cosa Cáceres yo digo que mira es que el tan nervioso pero pero eso mire usted está ronco por lo que lloró por la pérdida la paliza de las estrellas pero no me mencione eso eso de llorar porque yo me... ay esto sea grande y está ronco a la nieta mía más pequeña ¿qué pasó? la ofendí con palabras y estuve a punto estuve a punto de llegar a la chancleta ay ¿por qué? o porque yo llego a casa después de esta derrota en San Pedro porque si no ganan en San Francisco ok pero en San Pedro no flotan y pues yo llego a casa con lo que me recibe la nietecita mía y que estrellita ¿dónde estás? bueno pero está bien esos no son cantos está bien eso esos no son cantos Meralda les dejo porque ahora voy para el Estadio Quisqueya recuerden que comenzó la serie del Caribe sí ya ganamos sí pasado viernes y ahora vamos a ver la triple jornada sí pero déjame aprovecharte antes de que te vaya el punto dominicano en el Caribe ajá mira antes que te vaya me gustaría saber si Alex Rodríguez claro Cano tendrían sé que tiene sus complicaciones pero los números están ahí claro Manny Ramírez y también esto me entiende entonces tenemos todavía unos cuantos dominicanos que tienen los numeritos el mismo Sammy no sé si le toque el chance de repetir la oportunidad ¿qué pasa con ellos? no van para Cooperstown Meralda el salón de la fama el salón de la fama de Cooperstown ha dicho quien bregó con esteroide no entra al salón de la fama oh my god Alex Rodríguez admitió que consumió esteroide ¿y por qué Barry Bontai? tiene los números él Manny Ramírez tiene números grandes hoy mi pregúntale porque yo me hulo a usted Samizosa también ¿y por qué Barry Bontai? lo cierto es porque ese impedimento le va a impedir por el momento llegar al pabellón de la fama de Cooperstown pero que déjame decirte lo que Sacodesar está diciendo aquí que por qué Barry Bontai Barry Bontai está adentro porque él también como que le llegó Barry Bontai no fue electo no fue electo ni Roger Clemmings solamente fue David Ortiz que fue electo ah tú ves estoy más tranquilo no pues yo me iba a regar yo como para allá y me riego bueno entonces nada ya usted ve usted perdido como le dijimos aquí como le vaticinamos hemos ganado porque no me hacen caso dijimos también que David iba para Cooperstown ahí está y lo de la serie del Caribe pues señor ya arrancó José es que si no se tome en cuenta si no se tome en cuenta mi veteranía nunca va a funcionar la liga de aquí yo dije que la solución a la serie final de aquí es que el que gane el primer juego ya ganó ay que lindo ay que pero no es así la regla usted pone una regla muy conveniente debe ser así no es que usted es muy selectivo voy a someter a saco de sal para ver si es instalado en el pabellón de la fama de San Pedro de Macorís dentro de tres años a ver si logra los números y en qué número de qué y con qué tiempo y con qué vida él va a hacer eso ya con qué musculatura no hay dinero no hay dinero es una placa hay una foto para su casa no pierda tu tiempo yo tengo el tiempo para coger pasajero señores buenas tardes buenas tardes bueno gracias a Cáceres por sacar este tiempo en medio de tantas cosas que Cáceres es mi abogado cuando nadie me acusa exacto pero yo le voy a decir algo a usted saco de sal mire usted debería usted sabe que retirarse a tiempo con dignidad y salir por la puerta grande eso tiene su peso en la vida de un ser humano tú estás mandándole un mensaje a tu hijo hablando conmigo para que usted ya desista de esa posibilidad de esa insistencia que tú tienes de venderte como atleta tú nunca has sido atleta ponte en otra cosa a ver si tú lo puedes lograr entonces tú no me sufriendo mira los cuartos del otro los éxitos del otro y dime David Ortiz no le hagan caso es a ti y sigamos celebrando señores continuando nuestro programa que odiosa no me ha pasado odiosa hombre no me ha pasado